Música Hoy Viernes Santo meditaremos sobre la Virgen María, nuestra madre al vivir tres momentos cruciales ante la muerte de su hijo Jesús. Y ese primer momento es justamente acompañarlo en su agonía, desde el Calvario, cargando la cruz, coronado de espinas, y finalmente verlo morir clavado en la cruz. Nuestra madre María Santísima que ante ese momento decidió guardar silencio, y en el silencio supo dar respuesta a la voluntad del Padre, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Qué dolor tan profundo, y en ese dolor nuestra madre pudo dar respuesta a su fe, a una fe que le daba la confianza de creer en las promesas de aquel quien la eligió, y que en esa confianza pudo abrazar también la cruz de su hijo Jesús. Un segundo momento, el dolor de nuestra madre María Santísima a ver a su hijo Jesús siendo desenclavado de la cruz y sostenerlo en sus brazos. En el dolor de la madre clamaba el grito, yo hubiese deseado estar en tu lugar. Ya en ese momento nuestra madre María podía sostener el mismo peso que sostuvo del Dios vivo en sus brazos al recibirlo en Belén, en este momento recibía el dolor de su hijo Jesús cargando todo el peso de la humanidad, pero en este momento muerto. Cuán grande fue la fortaleza de nuestra madre María Santísima. En ese momento se manifiesta una fe inquebrantable, una fe que también se convertía en una fe expectante. Ante el sufrimiento de tantas madres en el hoy y en la sociedad, al ver perder a sus hijos, al verlos partir, podemos recordar el dolor de nuestra madre y cómo alentarles a decir haz de mí Señor lo que tú quieras y aumenta mi fe. La fe del corazón de nuestra madre María que nuevamente dice hagas en mí según tu voluntad. Un tercer momento de nuestra madre María Santísima en su dolor, el momento de la soledad. Ya había visto morir a su hijo, ya lo había sostenido en sus brazos, ahora ya no estaba, estaba sepultado. Imaginarnos esos tres días previos a la resurrección de Jesús que pudo haber en el corazón de nuestra madre María. Ya no era el niño que se perdió en el templo, ya no era aquel Jesús que se despidió tres años antes para cumplir la misión. Era la soledad de saber que su hijo estaba muerto. Pero una vez más nuestra madre María nos muestra la fortaleza de su fe que se levanta con la esperanza de saber que su hijo habría de vencer la muerte. Habría de vencer la muerte para darnos la vida, la vida en abundancia que solamente el Padre Dios puede darnos a través de su hijo Jesús. En ese momento, el corazón de la madre volvía a encender la llama de la fe. Esa fe que la mantuvo firme y fiel hasta el final y que la hizo aguardar, aguardar y esperar en las promesas del Padre que así como en el anuncio del ángel la llenó de la gracia del Espíritu, también en este momento, aún en el medio del dolor, sabía que habría de cumplirse la promesa de ver la resurrección de su hijo, aquel que vendría a darnos la vida y la vida en abundancia.